¡Suscríbete! Encon era la cuna del deporte en el Ecuador entero. Ya el hermano mayor de Spencer, el Marecos, al que le decían el colectivo, lo trae a su hermano a las divisiones menores de Éveres y debuta en el año 54. Y no solamente de Goyaquil, sino que también lo llevaban de Quito a veces a jugar, lo llevaban de Ambato, lo llevaban de Riobamba, para que juegue con las camisetas de los clubes de ellos. Con aquel cuadrangular donde intervinieron Barcelona, Emelec, Peñarol y Huracán de Buenos Aires, Spencer reforzando a Barcelona, y Spencer en ese partido hace un gol de antología. En Ecuador hay un fenómeno que se llama Alberto Spencer, y ahí quedó cuando lo trajo el maestro Juan López, el maestro de todos, Alberto fue, creo que, el primero que salió de Ecuador a practicar fútbol profesional. Y ese día le dice a la madre, mamá, no me quiero ir, pero me tengo que ir, porque ahora no soy yo el que me voy. Se van todos los futbolistas ecuatorianos que nunca jugaron en el exterior. Voy a jugar con los campeones del mundo. Pero yo estaba muerto de miedo de lo que me iba a pasar esa noche, entonces, claro, ahora sé, prácticamente como que llegaba, no sé, al tesoro más grande del mundo. Y así empezó su historia en Peñarol, ¿no? Una inconsciencia total. Que un buen jugador puede nacer en cualquier parte del mundo. Obviamente va a tener más oportunidades de desarrollar su juego en países de mucha cultura futbolística, mucha tradición. Alberto estaba paradito y era como una elástica, te aparecía allá arriba y te sacaba a medio cuarto. Fue extraordinario. Y yo levantaba, pedía arriba y la ponía y el hombre, buenas noches, buenas tardes, buenos días. La hora que repartió, siempre saludaba con su cabecita ahí, haciendo su gol. Tenía una velocidad increíble, los dribles en velocidad, era casi imposible quedar con Spencer. Así lo sintió el de Madrid o el Santos de Pelé, todos sintieron la presencia de Alberto en su arco, ¿no? Spencer, ¿tú crees que en el fútbol actual podría ser 54 goles? 54, ¿no? 54. 54, el récord mundial. Y es un récord que no es de Pelé. Este récord no es de Pelé, de goles. 54 goles, no Libertadores. Yo creo que ese es el único trofeo en el mundo que lleva el nombre de un ecuatoriano. Y es el trofeo de goleador de la Copa Libertadores que se llama Alberto Spencer. Por aquel entonces, la mayoría de los niños, cuando jugábamos al fútbol y hacíamos un gol, decíamos, repetíamos su nombre, ¿no? Tratábamos de ser él. Fíjense cómo no habrá sido de grandioso que los uruguayos querían que juegue por su selección. Y él dijo que no renunciaba a Ecuador. Pero en aquellas épocas románticas del fútbol, te podías jugar un partido amistoso. Y Spencer jugó por Uruguay algunos partidos. Nos dio un gol en Wembley, en el mítico estadio de Wembley. Nos dio mucho, nos dio mucho en lo que nosotros pretendíamos como deportistas. Nos ayudó mucho, ayudó al país. Cada vez que uno ha tenido la oportunidad de estar en Uruguay, uno dice, ¿dónde? De Ecuador, lo relacionan inmediatamente. Alberto Spencer ancó. El prototipo de la evolución humana venía desde muy abajo y llegó a ser un diplomático. Todo el mundo lo respetaba muchísimo porque era una gran persona. Digamos, un excelente embajador de Ecuador. Un minuto de homenaje al eximio goleador, al cónsul de la emoción venido del Ecuador. Se fue a jugar en el cielo, el terror de los arqueros, enamorado de redes, en el gol de los descuentos. Entonces increíblemente algo comienza a ocurrir, en lugar de hacer silencio, no podemos aplaudir. Un país está de pie aplaudiendo a Alberto Spencer, el minuto de silencio por aplauso se trocó. Aplausos para el maestro, aplausos para el amigo, aplausos para el natal. Nos ha dado las mejores, nos ha liberado la vida a muchas generaciones de Uruguayos y ha hecho grande a Peñarol. Por siempre Peñarol, por siempre Alberto Spencer y por siempre esta relación que un hombre ha hermanado tanto dos países. Nada, creo que hoy por hoy no me alcanzaría la vida para decirle lo que lo amaba. Yo no voy al cementerio a pensar y hablar en él. Yo voy al museo del club, voy al museo de Peñarol porque ahí ya es mi casa, es ahí donde está. Don Alberto, que lo es Peñarol, que lo es Peñarol, que lo es Peñarol, que lo es Peñarol.